Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy vengo para enseñaros un inter, o varios inter, que he hecho con aljaca manualidades, Carmen. Si no conocéis su canal, pues pasaros por él, porque trabaja muy bien Carmen. Y bueno, pues nosotros tenemos un montón de regalos pendientes, y no ha sido un correo bonito, ha sido un intercambio, porque yo he ido a su casa a recogerlo. Hola chicas, 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 lloviendo, 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 lloviendo. Está lloviendo, bueno, lo que está lloviendo, está lloviendo, bienvenida. Ahí está, ahí está, vamos. Una pulpa. Primero se va a situarse a la izquierda, por la parroa de la izquierda. Es el relío de Caldera, madre de Pibit. Mira, el coche de momento muy bien, ¿eh? Y mira, viene en esta bolsa parte de él, que los voy a sacar para enseñarlo, ¿vale? Entonces, creo que, bueno, esto creo que es de Pascua, si no me equivoco. Y os paso a enseñar, mirad, el packaging tan bonito, pero es que es de todo, ¿eh? Mirad qué bonito. Y vamos a verlo. Mirad, lo primero que vamos a ver va a ser esto, que mirad qué macetitas más bonitas, llenas de flores, que está precioso. Esto es para mi escarrón, así que ni lo voy a abrir, porque me lo voy a llevar así. Es súper, súper bonito. Lleva un conejito y un pollito. Y por aquí lleva una mariposa. Esto es uno de sus regalitos. Y ahora, mirad, aquí tenemos su pocket letter, que vamos a abrirla. Esta sí que la voy a abrir. Aquí lleva un lazo de europel y me parece que no voy a poder abrir así. Ah, por aquí, no es más que esto se pierda. Mirad, esta es su pocket letter. Ah, que también lleva un papel. Es que, la verdad, es que los aros de luz, yo no digo que no estén bien, ¿eh? Pero a mí me deslumbran también un montón, la verdad. Mirad, voy a sacarlo por aquí. Si puedo. Así. Y este papel, que es blanco, o sea, que es transparente, con puntitos, con cuadraditos blancos, pues lo guardaré para otra cosa. Para otra pocket o para otra cosa. Esto hay que aprovecharlo. Y, mirad, viene con también, con este cierre, ¿ves? Que se mete por aquí y así la pocket queda cerrada y si se le mete algo por detrás, pues no se cae. Mirad, esta es su pocket. Mirad qué bonita. De temática... De temática... Pascua. Es la Pascua del año pasado, ¿eh? Y es muy, muy chula. Mirad que le ha puesto aquí un... A un tassel, o bueno, un colgante con mariposas. Mirad qué conejito. A ver si lo puedo acercar. Una mariposa, dos mariposas. Y mirad qué conejito. Este no lo había visto yo. Qué mono. Con perlita, hojita y otra mariposa, pues de... A ver, que mirad. Una cabeza de conejito, una hojita y aquí otra mariposa. Y piedrecita, mirad qué piedras más monas. Pues esto me lo ha mandado Carmen por Pascua del año pasado. Que le sacaré una de sus... Una de las pocket para ponerle qué es de ella y de qué fecha es. Y esto probablemente lo reutilice para mandar yo otra pocket. Esto, pero de momento va así porque así no se me desarma. Después, pues tenemos por aquí esta cajita que pone... ¿Qué pone ahí? Wishes. Esther Wishes. Felices Pascual, ¿no? Vamos a abrirlo. Le he hecho un nudo así. Guardo el lazo. Y mirad que es como un cajoncito. O no sé, una... Yo creo que como un bolsito. No tiene... No tiene la cita, pero parece como un bolsito. ¿Veis? Mirad. ¿Qué pone ahí? Esther Wishes. Y claro, viene pues cargadito de sobrecito. Mirad. Me he hecho este conejito. Que es una seque. ¡Qué mono! Lleva adentro huevo de Pascua. Muy chulo. A ver. ¿Qué lleva aquí? Ah, bueno. Voy a acercar este por si no se ha visto bien. ¿Veis? La verdad es que también trabaja muy, muy, muy bien. Mirad. Aquí me he hecho una libretita chiquitita. A ver. Mirad. Que se cierra con esta gomita. ¿Veis? Y mirad. Es como Posit. Es Posit. Son muy chulas. Esto se le puede poner un imán aquí detrás. Y se puede pegar en la nevera. Para como toma nota. O para hacer lista de la compra. ¿Veis? Mirad. Es. Pues eso. Un toma nota. O. Si tenéis que recordar algo. O tenéis que hacer una lista de compra. O cualquier otra cosa. Pues. Mirad. ¿Qué más? Os enseño que me ha metido. Pues esto que creo que es un coletero. Vamos a verlo. Los sobres son buenísimos. ¿Veis? Qué monos son los sobres. Sí. Es un coletero que ha hecho ella. Mirad. ¿Veis? Es un coletero que me encanta también con un conejito. Queda muy, muy chulo. Muy bonito. Esto me lo pondré. O se lo pondré a mi nieta. Bueno. Yo también uso muchos coleteros, la verdad. Tengo dos madridas que me ha mandado ella, uno de huevo y otro, una silueta de un conejito, que son de madridas. Mirad, en la silueta del conejo se puede apreciar, ¿veis? Veis la bolsita, que es monísima llevar. Mirad, pues son dos conejitos y mirad el sobrecito de celofán. Es muy bonito, ¿eh? Aquí tenemos dos madridas más, el conejito sentado y otro huevecito de pascua, también en un sobrecito. Otro huevo con un pollito, también muy chulo. Aquí tenemos... No sé qué es esto. Ah, me parece que son stickers que ha hecho ella. A ver. Vean que son stickers entre tres que ha hecho ella. Ah, sí, mirad. Como con plumitas y todo, mirad, qué mono. ¿Veis? Qué chulo este, muy bonito. Que pone pascua. Y al lado hay una florecita, qué mono, ¿eh? El de la... El otro también, pero este me gusta mucho. El de la ovejita. Y el otro es una florecita, ¿veis? ¿Qué más? Aquí hay... Ah, pues mirad, aquí hay... Es que me está doliendo la pierna. Este, que lo voy a sacar para que también lo veáis. Creo que es muy bonito. Mirad. Para ponerlo en... Mirad, qué bonito. En una portada, en un pie de foto. Es muy bonito. En un lomo. Que pone... Que pone... Hello Bunny. Hola, conejo. Pues este... Que lo voy a guardar aquí. Uy, qué trabajera. Lo hace sobre. Mirad, unas pinzitas de conejo. Uno en rosa, otro en celeste. Y el otro en natural. Qué mona. Las pinzitas. Esto lo dejo... Yo, la verdad, es que no la uso. No la uso. Lo pongo en la cocina para... Por ejemplo, si tenemos patata abierta, o cacahuetes, o nueces, pues para cerrar las bolsas. Y este banner, que también es muy chulo y también está, mirad, ¿ves? En 3D. Que dice que es tiempo de pascua. Es el tiempo de la pascua. Y esta, mirad. Es como un... Una bolsita. Es muy mola. Pues todo esto... Que he echado a ser sobre, talad. Todo esto me lo ha mandado ella. Esto está muy bien. Esto lo voy a pegar. Le voy a poner ahí más. Y lo voy a pegar en la nevera. La verdad. Porque me va a venir muy bien. Y el coletero es muy bonito. Todo es bonito, la verdad. De todo a lo mejor, lo que menos uso yo, ya os digo, y la uso para la cocina, son las piezas. Mirad qué bonito. Por delante y por detrás está perfecto. Muy, muy bonito. Muy chulo. ¿Qué más? Pues bueno, tenemos aquí esto que no sé lo que parece una colección de papeles. Vamos a ver. Ah, ¿será una colección de papeles digital? Puede ser. Porque ella imprime muchos papeles digitales. Yo es que no tengo ni impresora. Tenía una, pero una normal. Y me daba mucho problema. Y después, los cartuchos de tinta, vamos, carísimos. Así que, y los que vienen llenos, esos que se compran, que no sé si se llaman piratas, ¿no? Están llenos y son compatibles con las tuyas, pues no me funcionaban bien. Y al final, ya estaba harta de comprar los cartuchos. Y yo no me puedo gastar tanto dinero en cartuchos de impresora como los que vienen de la propia máquina. Así que, la dejé. Mirad, se llama Mi Gran Amigo Max y es de perrito. Ah, para mirad. Ay, que os la voy a enseñar si es que yo adhino a abrirla. El vídeo se va a hacer un poquillo largo, porque hay más. Ya os digo que son intercambios de un año. Mirad, esta es la colección, Mi Gran Amigo Max. Y estos son los papeles que ella, pues, me ha impreso. Oye, el papel es bueno, la cartulina. Mirad, fiesta. Qué gracioso. Creo que se quema un poco la imagen con el aro de luz. Lo sigo diciendo. Este que dice hola. Esta que tiene flores. Esto que suena al escenario. Otro básico así de rayita. Este que me encanta. Mira el corazón que tiene ahí. Hoy veré a Max. Estoy muy feliz. Hoy es un día especial. Mira, el perro está viendo la tele. Mi perro ve la tele también. Max es mi mejor amigo. Me das un hueso, Max. Mira. Este que dice, me llamo Max. Bueno, el mío se llama Dark. Hay que cambiar de una letra. No. Este. Voy de visita a ver a Max. Son muy graciosos. Mira, este que es gracioso también. Ahí con los pajaritos. Y el último. Este que es un básico. Digo, el último. Este también pone hola, Max. Este que pone una buena ducha antes de ver a Max. Y este dice, guau, guau. A ver. Y estos que son dos páginas de recortables. Me encanta, Carmen. Qué bonitos son. Son muy bonitos. A ver si hago un álbum perruno. La verdad es que al dar, le estoy grabando mucho. Poco subo para lo que le grabo. Pero es que con la movida, con preparando el viaje. No me ha dado mucho tiempo tampoco a subirlo. Lo subo en corto. Y lo subo por Riven del Estrada. ¿Vale? Mira. Es muy mono. ¿Veis? Este. Vale, lo voy a poner por aquí. Y ya por último. De Pascua. Enseñaros este. Que. Creo que se parece mucho al. También. Le ha mandado un ínter a Eva. Y ella en la tradición. Dice, mira, Mercedes. Le hacía el de Eva. Y dice, uno para Eva. Uno para aquí. Uno para Eva. Uno. Pues dice, porque es que si no. Y es verdad. Porque cuando no se puede, no se puede. Esto se lo voy a quitar así. Para no perder tiempo en quitar el lazo. Y esto. Que creo que es el fotofolio. A ver. Porque a Eva se lo ve. Qué bonito el papel este de los pajaritos. Bueno, es Happy Easter. De verdad que te tiro que una profesional de los álbumes. Los trabaja muy, muy bien. Mirad. Qué bonito. ¿Veis? Mirad qué bonito. Y por detrás también. Yo tengo varios álbumes hechos por ella. Y mi marido. Hasta mi marido flipaba, eh. En colores. Porque trabaja muy bien. Aquí tiene un imán. Que está para aquí. Mirad. Quizá esté un poco lejos. Pero es que estoy grabando con el lado de luz. Y es imposible ponerlo más chico. ¿Veis? Mirad. Aquí tiene un montón de tarjetas. Para poner fotos. ¿Veis? Y después pues se meten aquí. Incluso si os hacen falta más. Y tenéis una colección. Pues se puede poner más fotos. Haciendo más tarjetas. ¿Veis? Pues. ¿Veis? Y esta. Esta. Aquí tiene tres. Y aquí otros tres. Y después aquí. Pues esto es un desplegable. Que se tira hacia arriba. Uy. Que no lo veis. Se tira hacia arriba. Y aquí. En este bolsillo. Tiene otras dos tarjetitas. Para. Por detrás. Ponerle por ejemplo fotos. Tiro hacia arriba. Porque este desplegable. Va hacia abajo. Con dos. Tarjetitas. Y después aquí tiene. Una cascada. Pero el manual. Y cada. Ay. Perdón. No es una cascada. Hay otro. Desplegable. Mirad. Que va. Así. Aquí tiene. Dos. Dos tarjetas más. Y para abajo. Se vuelve a desplegar. Y aquí tiene. Dos tarjetas más. Después. Este se abriría. Para acá. Y este para acá. Este para acá. Y aquí. Tiene dos tarjetas. Y aquí. Otras dos tarjetas. Y por último. Abriríamos el último. Que es. Para poner una foto grande. O dos chicas. O lo que quieras. Me parece. Precioso. De verdad. Que es que. Me gusta. Mucho. Porque. Tienen. La verdad. Que tienen muchas ideas. Este va para acá. Este para acá. Este para acá. Aperta. Esto va así. Pues entonces. Este va así. Este así. Y este así. Ahora. Me he dejado este. Este va aquí. Así. Así. Y así. Y ahora este se cierra. Y aquí lleva el imán. Pues esto es. De Pascua. Muchas gracias Carmen. De verdad. Que me ha gustado un montón. Muchas muchas gracias. Pues nada. Esto va a ir. A la bolsa. Para. Llevármelo. Y aprovecharlo. Haciendo cositas. Y otras cositas. Pues. Ya digo que por ejemplo. La sujeción de las poques. Pues. Yo también la. Vuelvo a reutilizar. Porque si no. Me juntaría con un montón de cajas. Y ya bastante tengo. La verdad. Porque no me da tiempo. A ver. Esto. No sé. Que te parece San Valentín. Porque pone love. Hop. Aquí pone hop. También. Y aquí hay otro paquetito. Bueno. Pues. Vamos a abrirlo. Y aquí pone. Happy Holiday. A ver. Vamos a verlo. La verdad es que no. Creo que es San Valentín. Pero que no lo puedo deciros. Bueno. Voy a abrirlo. Viene con esta lanita. Que es muy mona. Con esta escarapela. Esto lo guardo yo también. Para reutilizarlo. Esto también. Y voy a abrirlo. Con vosotras. A ver. Esto que lo dejé aquí colgando. Pero esto lo quito y yo ahora lo aprovecho. A ver si lo puedo sacar por aquí. Ajá. ¿Veis? Así. El paquete. Esto lo guardo. Y este. Ah mira. Me ha mandado una pulsera. Que pone Merry Christmas. Entonces. Doy por hecho que es Navidad. Porque pone Merry Christmas. Este. Pues es de Navidad. Y es una pulserita. A ver. Que si lo puedo. A ver el sobre. Aquí. El sobre es buenísimo. Mira. Y aquí dice que según dice la leyenda. Al ponerte en la pulsera. Debes pedir un deseo. Cuando la cuerda se rompe. Ese deseo se cumplirá. Ojalá. Mira. La gema que lleva ahí es muy bonita. Muy chula. Parece el lápiz de azul. ¿Qué más? Ah. Me ha mandado una libretita. Muy chiquitita. No sé si la voy a poder abrir. La pulsera me la pondré luego. Y ya me la veré dispuesta. Bueno. Este sobre que es una monada. La verdad. Lo sobre todo lo guardo. Yo también. Es para reutilizarlo. ¿Y esto qué es? A un calendario. Del 2023. Ya ha pasado. Pero bueno. Del 2023. Se puede cambiar el calendario. Y ponerse una. Y ponerle una. Un blog de notas. Es un calendario de sobremesa. Pero del año pasado. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Ah. Agua de colonia. Pink woman. ¿Qué es? Maravilla. Para. Para. A ver. Agua de colonia. Pink. Bueno. A ver si sale. Y es. Este frasquito de perfume. Que se llama. Nick. Hay otra cosa que he hecho. Que llevo tres mangas hoy. O no llevo manga. Ah. Pues huele bien. Huele bien. Sí, sí. Huele fresquita. Pues esto. También muchas gracias Carmen. Muchas, muchas gracias. Huele muy bien. ¿Qué más? Me ha dado. Este también. Me ha dado. No me ha mandado. Porque ya os digo que no lo hemos dado en persona. Y vamos a ver. Lo que he hecho aquí. Va a ver. A ver. A ver. Es esto. Esto lo voy a guardar. Y esto que parece una. ¿Es esto? Una toalla. No lo sé. No sé qué es. Parece una toalla. Con forma de rosa. No tengo ni idea. Un guante de cream. De. No sé. A ver. Ya me tiene intrigada. Creo que es una toalla. No sé lo que es. ¿Qué es esto? Esto. Tiene etiqueta. Ah. Ya sé. Esto para el verano. Ay. Que. Esto es. Como un mantoncillo. Que se mete en la cabeza. ¿Ves? Y oye. Que parece que no. Pero abriga. Creo que es eso. ¿Eh? No estoy muy segura. Pero sí. Es como un. ¿Ves? Se pone aquí. Se pone por aquí el cuello. ¿Ves? Y es así. Como un ponchito. Pero de. Fresquito. Para el verano. Muchas gracias Carmen. Qué rojo más bonito tiene. Es muy muy chulo. Muy muy chulo. Muy chulo. Muy muy chulo. Muchas gracias. Yo tenía ganas de tener uno de estos. Yo anduve por Cádiz. Buscando de estos. Muchas gracias. Es muy chulo. Ah. Mira. Aquí está. Mira. Los lleva la chica puesta. ¿Veis? Que es por los hombros. Y aquí pues te dirá. Mira. Se puede poner en múltiples maneras. Ah. Qué guay. Mira. Es lo mismo. Solo que tú te lo puedes poner. Esto me lo guardo yo. Uy. Esto me encanta. Qué chulo. El pancheto. Uy. Esto me lo guardo. Esto es muy interesante. A mí me gusta mucho. Ay. Qué bonito. De verdad que muchas gracias. Me gusta mucho. Yo estuve buscando el verano pasado por Cádiz. Estuve buscando yo de esto. Sigo. Bueno. Pues voy a abrirlo. Este que creo que es de lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene el mismo papel. Pero claro. Yo tampoco estoy segura. ¿Vale? Esto es el lazo. Y esto no sé qué es. Parece. Ah. Bloque de papel. Vale. Vale. Mirad. Este es lo de papel. Y es de papeles. Es de Teddy. Este es que yo lo he tenido o lo tengo. Y este que es muy vintage. Es de MP. Y también. También lo he tenido. Es muy chulo. Sí. Esto. Bloque de papel. La medida de este es de 11,43 por 16,5. Y la medida de este es de 6,6. Esto lo he tenido yo. Y por último vamos a abrir este. Que viene con papel de seda. Este sí que lo voy a romper. Porque sí. Ojo. Pero si es que viene lleno de paquetes. Mira. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Y este de Jope. Lo voy a arrancar. Porque este me lo quedó también. Pero el papel de seda sí que lo voy a desechar. ¿Por qué? Porque este no. Este no se puede volver a reutilizar. Esta se deshace cuando abrimos los paquetes. Y para la chimenea. Bien. Pues vamos a ver este. Que es más chiquito. Vamos a verlo. Ok. Oh. No puedo. Venga. Abrimos por aquí. Ah. Bien. La pocket letter. Tan, taram. La pocket letter de Navidad. Mira. Le ha puesto también la cincha. A ver si lo puedo abrir. Porque es que hay un papel. Mira. Esta cincha. Por en cualquier otro paquete. Irá aguantando una pocket letter de Navidad. Y aquí me ha puesto un colgantito. Ay, qué mona esta bombilla. Esta no la tengo yo. Qué bonita, ¿eh? Cascabeles. Una estrella. ¿Vale? Un papanoel dorado. Y una bolita muy bonita. Y una mariposa. Mira. Qué bonito. Son preciosos. Muchas gracias, Carmen. Y aquí. Pues. Bueno. Me ha hecho una pocket. Que es esta. Es que estoy mirando la manera de hacerla. En vez de ponerla en el centro. Me la ha puesto a los lados. Me ha puesto dos shakers. Pero la ha agarrado. Ay. Esto se me va a salir. Esto es loco. Esto es loco soy yo. Porque si no voy a perder todas las lentejolas por el camino. Así que. Y es muy bonita. Pero claro. Esto ya con el doble. Se me va a perder. Y yo no tolero que se me salga ni una lentejuela. No lo puedo consentir. No quiero perderla. ¿Veis? Es muy chula. Muy bonita. Que voy a volverla a poner. Porque mira la lentejuela me dice. Me voy. Me voy. Y no puede ser. Es que la he puesto cinta de doble cara. Y no vale la cinta de doble cara. Para el plástico. Porque termina saliendo. Pues acordaros que la cinta de doble cara nunca se seca. Y siempre queda pringosa. Y entonces pues la voy a poner aquí. Porque esta está más pegada. Pero esta no. Para que no se me salga. ¿Vale? Esta es de Navidad. Y por último. Creo que también de Navidad. Enseñaros esto. Que creo que es. Yo tengo pendiente. Hace uno. Dos. Tengo dos o tres. Creo. Y lo quiero hacer. Pero a ver. Mira. Es un. De un. Un álbum de Navidad. También mira. Es que los álbumes los guardáis. Mira. Las cositas. Ay. Qué mona. Mira lo que me ha conido. Qué bonito. Mira. Un muñeco de jengibre. Es súper bonito. Una mariposa y una estrella. Qué bonito el muñeco. Es de cristal. Ay. Qué bonito. Me encanta. Yo esto no lo he visto tampoco, Carmen. Me gusta mucho. Qué bonito. Me encanta. Qué bonito. Y aquí tenemos el álbum. El álbum que le coge lo más grande. Porque tiene hueco para eso y para más. Mira. Qué chulo. Mira. Esta se abre hacia arriba y ya para abajo. Para abajo no. Este es aquí un doble. ¿Veis? Este. Mira. Qué bonito que lleva un bolsillo con dos tarjetas. Qué bonito. Mira. Otro bolsillo con otras dos tarjetas. Mira el pajarito. Qué mono. Qué bonito. Mira este. Esto tiene mucho trabajo, eh. Mira qué bonito. Y este también. Y este tiene un desplegable hacia abajo. ¿Veis? Qué bonito. Me gusta mucho. Qué bonito. Y aquí tiene un bolsillo para poder meter o fotos o tarjetones con fotos o la crónica de tus navidades. En fin. Qué muy, muy bonito. Precioso. Muchas gracias. Qué bonito, eh. Y en todo un isla. Me ha sorprendido gratamente. Muy, muy bonito, eh. Qué chulo. Y ahí esto me ha encantado. Esto me ha dejado sin palabras. Y después aquí me ha colgado unos mini lacitos que son copitos de nieve, uno dorado y este. ¿Qué pone? ¿Qué es lo que pone aquí? A ver. Mary Christmas. Muy mono. Con un... Una boca de cocodrilo. ¿Veis? Le ha hecho ella los lazos. Qué mono. Mira el torso. El lomo. Y por detrás. Es precioso, eh. Muy, muy bonito. Muy fino, eh. Muy bonito. De verdad, Carmen. Qué muy bonito. Y sigo. Mira, os enseño que me ha regalado este, que no sé dónde lo ha sacado. Este bolso que lleva dos bolsillos y pone el scrap. Es mi terapia. Mira qué bonito. Es muy bonito. Y dentro, pues tiene este paquete. Este, que vamos a abrirlo ahora. Y lo voy a abrir ahora. Ah, este es de Halloween, porque pone una brujita montada en una escoba. Así que este ha de ser de Halloween. ¿Qué? De Halloween del año pasado. O sea, del 2022. O sea, del 2022. No del 2023, no. Del 2022. Claro. Las navidades del 2023. O sea, del 2022-23. Y Pascua del año pasado también. Y esto, pues lo voy a arrojar. Bien. Si no, no lo puedo ver. Aquí. Mira, aquí lleva. Esto de pelito, naranja. Esto lo voy a quitar. Esto no porque se me rompo. Pero, entonces. Esto. Andando. Y aquí, en este, en este fecho de sobre de papel de pompitas. Pues. Me ha metido. Es un sobre, ¿verdad? A ver. ¿Qué me ha metido? Pues mira. Me ha metido este sobre que pone Happy Halloween. Que son como. Como chapitas. Ay, mira. La bolsita. Es que no tiene desperdicio. La bolsita. Y mirad. Son sellitos. Pero ya la ha puesto en algo así. Son imanes. Mirad. Para la nevera. Pues igual que esto. Se lo voy a pegar yo a la libreta. Para ponerlo en la nevera. Qué mono. Pues son muy monas. Y aquí pone al hack a manualidades. Chocho. Pues si tiene el sello. Me lo hubiera puesto también en las pocket. Para que yo supiera que era tuyo. Con tu nombre. Y ahora. Vamos a ver. Mirad. Que me ha mandado el bolígrafo y el punzón escrapero de Halloween. Mirad. Qué bonito. Es que este. No lo voy a poder abrir. Está aquí. Mirad. El packaging. No sé si lo voy a poder. Porque está amarrado. Mirad. Qué bonito. Es una pasada. Esto lo voy a volver a guardar. Porque si no. Se me va a perder. O se me va a garañar. O se me va a salir. Bueno. Y ahora cuando termine de grabar. Lo guardo. Me ha regalado. Una peruleta. Howellini anda. Mirad. Qué chula. Muy. Muy bonita. Que pone Halloween. Y trae un gato. Una stri. Y pone. Oh my god. Que es muy chula. Me ha regalado. Una tarjeta. Que ahora la abrimos. Y la. Poke. Que la Poke. Me ha hecho. Este colgado. Que termina. En un cascabel. Con la calabaza. El cascabel de Halloween. Y. Me la cierra con. Esta hebillita. Y mirad. Esta es. La Poke. De Halloween. Es que estoy mirando. Si. Aquí si me la ha puesto. Me ha puesto Carmen. Al hack a manualidades. Noviembre del 2022. ¿Veis? Efective Wonder. ¿Veis? Es muy bonita. Muy sencilla. Y muy bonita. A mí es que me gusta recargarla más. Hay gente que le gusta menos. Y a mí me gusta recargarla más. Entonces eso va. Pues yo que sé. En la persona. A mí es que yo las trabajo mucho. Y me gustan mucho. Me gustan mucho. También las mías. Hay gente que no. Pues ya está. Pues a mí sí. Es que el otro día una chica. Y yo subí como yo hacía. No sé. La Poke creo que era. Y me dijo. A mí la Poke no me gusta tan recargada. Porque pierden su esencia. Y a mí que me cuenta. Pues no la haga recargada. Pues muy bien. A mí me gustan recargadas. Incluso le meto ahora cosas por detrás. Ay, mirad. Qué gracioso. Que me la ha coloreado ella. Esto. Esto está chulo. Para ponerlo en. Esto lo has coloreado tú. No. Esto es de Torbisco. Que no sé quién será. Qué gracioso. Una tarjetita. Y feliz Halloween. Truco. Otro rato. ¿Veis? Y bueno. Que me ha gustado un montón. Que muchísimas gracias. Y esto. Ah, pero es que viene escrita. Espérate. Ah, aquí. Que dice. Querida Mercedes. Espero que te guste la Poke. Besitos, Carmen. Claro que me ha gustado. Me gustan todas. A mí me gusta todo. Halloween. Vintage. Pascua. Navidad. De todo. Pues nada. Que digo yo. Que espero que. Os haya gustado. Todo lo que os he enseñado. Y que si así. Y me. Y le queréis dar un like. A Carmen. Porque en realidad. Ella me lo ha dado a mí. Pero yo no he hecho nada. Todo esto. Lo ha hecho Carmen. Y voy a ver. Voy a ver esto. Si de alguna manera. Pues puedo reutilizarlo. La verdad. ¿Por qué? No sé por dónde se abre. Es que está bien. En el. Un calendario de. Chiquitín. De sobremesa. Del 2023. ¿Veis? Esto se pone así y así. ¿Veis? Se pone aquí. Y esto es del 2023. Justo. Sí. Octubre. Sí. 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 De 2023. Bueno. Abril. Abril. Octubre. Marzo. Febrero. ¿Esto qué es? Enero. A ver. ¿Hoy a qué día estamos? Hoy estamos. En marzo. A nueve. Vamos a mirar. El nueve de marzo. Aquí pone que es viernes. No. Aquí pone que es jueves. Viernes. 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 Y no es viernes. Hoy es sábado. Pues nada chicas. Que espero que os haya gustado. Tanto como a mí. Que esta mujer es una artista. Trabajando el papel. Sobre todo a la hora de hacer álbumes. Hace álbumes muy chulos. Y que nos vemos en la próxima. Si es que así lo queréis. Besos para todas. Y cuidaros. Chao. 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 Gracias por ver el video.